Soy de la tierra caliente, madre de bolero y son Donde late el corazón y todo el mundo lo siente Siempre nos dice la gente y lo hacen criticando Que hablamos, improvisando, que caminamos así Por eso quiero decir porque es que hablamos cantando Es mi tierra de soneros, sus hijos nacen bailando Soy familia de congueros, por eso siempre gozando Detrás de tambores voy, sudando pero arrollando Por eso es que soy así, por eso es que hablo cantando Por eso es que soy así, por eso es que hablo cantando Si yo nací guarachando, si guarachando crecí Por eso es que hablo cantando, por eso es que soy así En verdad no me interesa que de mí anden hablando Si en fin el son que yo toco por el mundo está sonando Si yo nací guarachando, si guarachando crecí Por eso es que hablo cantando, por eso es que soy así Yo nací entre soneros, entre soneros crecí Y en el barrio que yo vivo una conga descubrí Si yo nací guarachando, si guarachando crecí Por eso es que hablo cantando, por eso es que soy así Ven a guarachar de San Antonio a Maicí No puedo cambiar, es que soy así Santiago, soy así Bueno, tengo la suerte de haber nacido acá en Santiago de Cuba El 13 de junio de 1968 Ese número 13 me persigue siempre, quiero decirte Los capítulos del libro, los números de teléfono Las cosas buenas que me pasan y también las malas los días 13 Creo que nací en la madrugada En la clínica de Los Ángeles Que ahora tiene otro nombre, pero Los Ángeles nunca traicionan Siempre me peleaban mucho mis padres, mi hermana Porque a veces era un niño que le gustaba mucho los libros Entonces sí, jugaba bola, jugaba con otros niños De hecho mis vecinos Pero me gustaba mucho leer y escribir Hice un poema un día para que me dejaran tranquilo El leer es mi placer y el escribir mi vivir Decía así en los versos Y entonces mi hermana estudiaba lejos Valé en Camagüey Entonces me dejaban en casa de mis abuelos Y ahí empezó mi afición por escribir Porque siempre había un lugar que decía No toques ese lugar Eran los libros de mi hermana Y un día dije, sí, los voy a tocar Los toqué y cayeron todos los libros De Salgar y de Mark Twain En fin, los libros infantiles Y me los leí todos, toditos Entonces yo creo que mi pasión por leer Empecé por ahí Soy Géminis Dicen que es un signo difícil y múltiple Bueno, me he leído un poco de Géminis Yo creo que si dicen que son como dos personas En una que van para acá Van para acá, tienen mucha curiosidad Yo creo que sí me parezco a mi signo, sí Esa nunca me la habían hecho esa pregunta ¿Qué edad me enamoré por primera vez? Dí tú Yo creo que fue de una maestra que me enamoré yo Que era una maestra No era tan hermosa físicamente De acuerdo a los cánones que después uno tiene A los cánones o los esquemas que uno tiene Pero tenía una profundidad en la mirada Tenía algo que me Quería estar con ella Inventaba cosas para estar con ella Cometí indisciplina para estar con ella Mira tú Tendría Estaría yo en tercer grado O en cuarto grado No sé, algo así Ocho años Tal vez Nueve años, diez Una cosa así Alina Bueno, estudié Yo vivo en Sigo viviendo en el mismo lugar donde nací Que es Boniato Un lugar en las afueras de Santiago Que forma parte de un grupo de la Sierra Maestra Está a unos ocho kilómetros del centro de Santiago Estudié la primaria en una escuela cercana Llamada Antonio Robert Había sido una escuela de monjas Por tanto todavía conservaba la campana Y la estructura de una escuela de monjas Ahí estudié la escuela primaria Con maestros entrañables Al lado Hicieron la escuela secundaria Que tiene el nombre de un mártir Y de un boxeador Giraldo Córdoba Cardín Que es el mismo nombre del torneo famoso de boxeo que se hace en Cuba Ahí pasé en mis estudios secundarios Todo eso era por el barrio Desperté Yo creo que Aquí era Santiago de Cuba Mi ciudad cuando empecé en el pre-universitario O sea, los grados Diez, once y dos Que lo hice una parte en la escuela autoparellada Centro de ciudad No, lo hice primero en la Rafael María Mendive Que es el nombre del maestro de Martín Una escuela muy linda También con mucha historia Del centro de la ciudad Y luego fue en la escuela autoparellada Que hoy es parte de la oficina del conservador de la ciudad Cuando voy allí Hoy es el centro cultural Francisco Praspu Y en las mismas aulas donde yo estudiaba Hoy hacen exposiciones Me da mucha gracia cuando a veces he tenido que hablar allí Bueno y después Los estudios universitarios en la Universidad de Oriente También en Santiago Estudié cinco años allí en las alturas de Quintero Estudié con muchos compañeros extranjeros De África y América Latina Eran una buena parte Y con compañeros de todo el país también Me gradué de licenciado en periodismo En el año 1991 Y mi primer trabajo fue entonces en Guantánamo Que es la provincia vecina Hoy yo lo he escrito Muchas cosas Soñaba ser cantante Soñaba ser piloto de avión Pero sobre todo soñaba ser comentarista deportivo Y hasta deportista Quería ser discóvolo Porque en Cuba había un discóvolo muy famoso Luis Mariano de Lis Que había ganado medallas olímpiques Entonces yo un día lo fui a conocer personalmente Y quería ser como él Quería tener Unos músculos como él Nunca lo logré Y entonces me he limitado a escribir de deportes y de cultura Oh, un ramo de rosas Yo creo que lo pondría en la tumba de mi madre Allí en el cementerio de Santa Ifigenia Yo creo que ese sería el lugar seguro Donde yo lo llevaría Me he preguntado tanto eso Sobre todo cuando mi mamá falleció Me lo pregunté mucho No sé qué habrá Pero lo único que sé es que increíblemente Me he convencido de que los muertos siguen con uno O los vivos Sin los muertos no podemos ¿Qué seríamos? Entonces, queda eso que se llama eternidad Que no sé lo que es Pero me acompaña Muy mal, la verdad Que tenga queso Si me dicen Bueno, pero tú tienes algo Un complejo lácteo Todo lo que sea yogur Queso Ese tipo de cosas helados Eso es lo que me encanta No, no he fumado No, no Por embullo alguna vez en el preuniversitario Fumé algo Pero no Mi papá fuma mucho Y entonces me he hecho un poco de rechazo No me gusta para nada Me fuera Me fuera una isla que hay en el centro de Santiago Que fui hace un tiempo Se llama Cayodama Es más, quisiera que me enterraran ahí Es una isla minúscula Pero no sé Tiene una gracia, algo Yo le vi Que me encantó Me encantó ese lugar Ahí quisiera descansar En Cuba Quisiera ir A un lugar que no he ido A tope de Collante Nunca he ido Pero me encanta Baracoa Esa parte me fascina La naturaleza Echó su bendición en esa ciudad Ahí Y en el mundo Quisiera tanto ir a España Ahí creo que todo me va a recordar Mi familia La arquitectura La lengua La gente Tengo esa ilusión En algún lugar de España No sé cuál No Pero Sin embargo En mi cuarto Tengo mucho de la Virgen de la Caridad Porque mi mamá era muy devota Entonces Dice una Dice una amiga mía Que es muy devota Que yo me voy a hacer Por contacto Me voy a hacer devoto de la Virgen Y también fui a ver en México A la Virgen de la Guadalupe Y me causó mucha impresión La devoción que siente la gente Por eso Me causó mucha impresión Entonces siempre me pregunto ¿Por qué? Porque nadie sabe A lo mejor lo logro Algún día De los más felices de mi vida Bueno, estoy me haciendo preguntas Que nunca me han hecho Cuando me gradué Fue un día feliz Pero un día raro Sentí Como que descendía De una cumbre muy alta Y con nada de bajo Decir que yo sabía Que iba a iniciar una vida Que es totalmente diferente A la estudiante de trabajo Fue un día feliz Pero un día Un día raro Y también Cuando salí por primera vez de Cuba Y llegué a México Una cultura increíble Ese día fue muy feliz para mí La verdad Sí, tengo Cuando escribo Que generalmente es horas de la noche Todo me molesta Entonces tengo que estar en cueros Sin nada Sí, sí Me molesta absolutamente todo No me gusta que me hablen Por eso lo hago en la madrugada Cuando estoy escribiendo Que me lleven a comer Ni que nada Me aíslo completamente Claro, esto es vestido Pero he escrito en otros lugares Por necesidades Y me han tirado fotos Y nunca he visto Que a quien me ha tirado la foto Porque viajo Tengo la capacidad De concentrarme así Y viajar al lugar Es lo que mejor me queda siempre Bueno, cuando niño Me impresionó mucho 20.000 leguas de viajes submarinos De Julio Verde Ese libro me causó fascinación Me lo leí muchas veces De hecho lo tomé prestado Del grupo de los libros de mi hermana Y nunca se lo he devuelto Y ya cuando adulto Me causó mucho Bueno, son varios libros Pero me causó mucho Uno que se llama Entierre en mi corazón Y en Gundeckny Que es sobre los indios del norte Norteamericano La historia esa de la conquista del oeste Cuántas cosas tremendas Pasaron ahí Qué historia tan terrible Esa de la conquista Para conformar los Estados Unidos Ese libro me impresionó mucho Este escrito Muy bien Y también los libros De Stephen Sway Me gustan mucho Este de Fouché El genio tenebroso Ese libro me encanta Qué capacidad para describir La inteligencia Que puede ser para la maldad Y puede ser para la bondad No mucho Pero cuando me doy unos tragos Yo creo que bailo de todo No, no No, no Nunca, nunca he pensado eso No, no Para alcanzar algo Yo creo que la gente Que se sube por encima De cualquier cosa Eso no sirve No me gustan la gente así No No soy muy tomador de vino La verdad Este Había un vino en Cuba Llamaba Viña 95 Seguro no es un buen vino Me imagino Pero fue el que tomé Durante mucho tiempo Y entonces bueno pues No tengo experiencia La verdad Eso Depende 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 Es muy agradable Que te digan cosas Y te seduzcan La verdad Te sorprende Prefiero que me conquiste Sí A mi me gusta mucho Este El Cuba Libre Y la sangría Aunque generalmente Tomo jugos naturales Soy muy sano En eso Sí Canto mucho ¿Eh? Sí Cómo no Cuando ve a mi madre Frente a mi Este Vi en sus ojos La muerte Cómo se le escapaba La vida Y eso No es tanto La muerte Es eso Que vi en sus ojos Esa desesperación Ese rayo Es lo insondable Eso Tremendo eso Sí Irremediablemente Irremediablemente Mira Eso Me preguntaba Los miedos El miedo El ridículo Es algo Para mí Este Algunas veces Lo he hecho No te voy a confesar Cuando Algunas veces He hecho el ridículo Si uno lo puede hacer Claro Pero nunca Conscientemente Nunca Sino Cosas que han pasado Y entonces Y entonces No lo hace Sale De la mejor manera Pero Si El ridículo Es terrible Ay Soy Amir Amir Mucha gente Amir Algo Por tu hondo Por la historia Que ha desarrollado Su vida Pero por su bondad Un día Me dijo una persona Esta señora Que está famosa Me ha invitado A comer En su espacio Y le dije Claro Porque ella es así Como todo Santiago Auténtico Este Imagínate tú Admirar Este Santiago A tanta gente Admiro La verdad Admiro a Marily González Una cantante Que es una diva Que te hace así Y te envuelve Admiro a Junior Riquero Un escritor joven Que Que tiene un ímpetu Así que Ya quisiera Sacarle Para inyectárselo A Alguna gente Este Amir a mi amiga Clara Cumbá Una profesora Encantadora Admiro a Lilian Cala Que no está aquí Una actriz Del Guiñol Que Dios mío Actúa Hasta con la espalda La quiero mucho Admiro a Cathy Oscar Ramos Que es una amiga Que he reencontrado Fabulosa Admiro mucho A Carlos Manuel De Césped Este Este Que admiro a los A la gente Que por ejemplo Que se atreva A subir a las tablas Eso me Pero yo Vamos a ver Uno por empujo Por empujo Lo hace Pero que se dedique A eso A una de la gente Que más admira Ya no sabe Ver Raquel Revuelta Que clase de actriz Dios mío Este Cuando hizo Sobre todo Lucía Que se lució En el personaje Si no fuera cubana Sería conocida Y venerada mundialmente Sería una Meryl Streep Tal vez Este Me gusta mucho Una actriz Que se llama Una actriz Se llama Glenn Close No sé por qué Nunca le han dado Un Oscar Yo lo hubiera dado Todos Este También un escritor Portugués José Saramago Que de la nada Hace unas historias Que te quedas Tomo una que recuerdo Recuerdo el nombre De una De un personaje Bibliotecario Que se encuentra En fotografía Y se enamora De esa persona Y ve en busca De quien es Es una historia De la nada Saramago es increíble Este Me encanta ese escritor Hace muchos años Dieron una Que se llamaba Yo Claudio Una serie extranjera Me gustó mucho Esa serie Este Esposa desesperada De una serie Interesante Pero yo me quedo Con aquellas historias De mi niñez Que eran Ahora uno Usted puede reír Pero fueron las Que más me tocaron Que hacían aquí En Tele Rebelde En Santiago Este Historias de capa Y espada Eso me marcó Para siempre El zorro Hecho por actores De Santiago Que me he tocado Después por las calles No me lo creo Eso Eso me encanta Ah bueno Si si El atletismo No me encanta Yo llevaba Yo llevaba Antes Todos los récords En una libreta Eso Ya como uno Tiene ese Entender No es tan importante Pero Me admiro De los récords Yo pido vacaciones Y me siento A ver Todo cuando De hecho Quiero decirte El primer récord De su otro mayor Mundial juvenil En el año 86 Yo estaba Yo estaba frente a mí Y siempre he dicho Estuvo unos centímetros Del récord del mundo Porque lo abracé ahí Y yo sabía Algo me decía Ese hombre va a llegar Muy lejos Bueno todavía Tiene el récord del mundo Entonces El atletismo Para mí es insuperable Ahí le quitaría a la gente Este Esa ambición De medida De tener cosas Se la quitaría No es malo Tener cosas Si no Hacer cualquier cosa Para tener cosas Le quitaría eso A la gente Porque esa es la causa De la guerra Y de la envidia Y todo eso La verdad que yo Si pudiera Debo decir Yo iría A los que A los que estigmatizan Para saber Si es verdad Y a los que dicen Que son una maravilla A ver hasta donde lo son Yo iría A cualquiera La verdad No Ni idea Ni idea Ni idea con eso Porque por ejemplo Tengo amigos Que han ido A los Estados Unidos Por ejemplo Me han hablado maravillas Y tengo amigos Que han ido Y me han hablado horrores Entonces eso es Yo creo que el país Este en la cabeza Según uno le vaya O según uno Con el ojo que lo mire Ya verá Que tal Bueno Un poquito de inglés Este Un inglés terrible Pero si Más o menos Yo quisiera ser Este Quisiera ser un viajero Este Ir aquí Y allá Este Soy muy curioso Y entonces Me gustan mucho Las personas No tanto los lugares Los edificios Eso no me interesa Las personas Cómo opinan Qué dicen Cómo que hacen Eso Por eso soy periodista Entonces si La gente de esta cultura De aquella otra Vivo en eso Y viendo cosas De los pueblos originarios Por ejemplo De la cultura De las islas Cosas Me encanta eso Tengo varias Me encanta Una mexicana Del año 40 Y con María Candelaria Que es con Dolores del Río La van persiguiendo La van persiguiendo La van persiguiendo Porque supuestamente Ha cometido algo inmoral Por el pueblo Que no lo ha hecho Y al final La pedrean Y como me mortifica Eso chico Y entonces yo escribí Un poema Que dice Voy a detener El fotograma Para que no te roces Ni la primera piedra Y cambié el final De la película Yo la música De la trova Me encanta Sobre todo De la vieja trova Ay me encanta Qué inocencia Qué Qué cosa tan Raigal Tiene eso Este Cuando hablan Del vergel Cuando hablan De Este De las rosas Cuando hablan De esos amores Así Este Del desdén Del Celaje tierno De allá de oriente Todo eso Además porque Sé que fueron gente Que no tienen Esa gran instrucción Sin embargo Tenían una poesía increíble Y como me topo a veces Un día venía Antonio Un día de esos En que la vida te muerde Con mucha rabia Mucho dolor Y estaba Eva Griñán Cantando Yo reiré Cuando tú llores Y me senté En la casa De la trova Y le escuché Y eso me salvó Ese día Entonces También me gusta Mucho Mercedes Sosa Tiene la capacidad De calmarme Lloré mucho Cuando murió Mercedes Sosa Mucho Como si me hubiera Muerto un familiar Ella Y la trova Tiene esa capacidad De salvarme Y de sanarme El verde Mira no tengo nada verde Pero yo me puedo Vestir de verde Perfectamente No se habría Decirte Espérate Déjeme Déjeme pensar Bueno mira Esta es divertida Un día Hace ya Tendría No sé 23 o 24 años Todo el mundo Va a mi casa Y yo veo Y digo Bueno Que sucede Que pasa Era como mediodía Y es que era mi cumpleaños Se me había olvidado Eso es increíble Yo mismo digo Pero como me pasó Eso bueno Pues me pasó Entonces Entonces me reí Muchible Pero tú no te acuerdas No me acuerdo No me acuerdo De cumpleaños De nadie Entonces la gente A veces me dice Pero no me acuerdo Que una vez Ni del mío Me acorde No el 13 El 13 El 13 Dicen que algunos Hoteles no hay 13 Pero bueno Bueno Lo mejor en la vida Es buscar un poco De felicidad Pero Pero no hay receta Para eso Por tanto Bueno Por el camino La encontraré O la lucharé Una vez me dijo Una cantante Muy famosa Siempre estoy buscando La felicidad Y yo le dije Yo también Entonces Ese es mi objetivo central Tengo proyectos De varios libros Que estoy trabajando Con ahínco Porque la vida No es infinita Es finita Entonces son cosas Que uno quiere contar De gente maravillosa Que he conocido Que quiero hablar de ellas Y en eso estoy Estoy haciendo Unos programas De radio Que me tienen así Descubriendo La radio otra vez Que hace tanto tiempo No conoce Con cosas más profundas Y ya digo Yo si voy a tratar De conocer otros lugares Me hace falta Lo necesito Me lo merezco Y lo lucharé Jajaja Santiago Santiago Soy así Santiago Soy así Gracias por ver el video.